Y ni yo la quiero como tú, te está hecha culo, hecho y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene, que ahí te lo metrá en el Lamborghini Révate encima de mí Y ni yo la quiero como tú, te está hecha culo, hecho y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene, que ahí te lo metrá en el Lamborghini Y ni yo la quiero como tú, te está hecha culo, hecho y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene, que ahí te lo metrá en el Lamborghini Révate encima de mí Y ni yo la quiero como tú, te está hecha culo, hecho y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene, que ahí te lo metrá en el Lamborghini Révate encima de mí Y ni yo la quiero como tú, te está hecha culo, hecho y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene, que ahí te lo metrá en el Lamborghini Révate encima de mí Y ni yo la quiero como tú, te está hecha culo, hecho y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene, que ahí te lo metrá en el Lamborghini Révate encima de mí Y ni yo la quiero como tú, te está hecha culo, hecho y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene, que ahí te lo metrá en el Lamborghini Révate encima de mí Y ni yo la quiero como tú, te está hecha culo, hecho y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene, que ahí te lo metrá en el Lamborghini Révate encima de mí Révate encima de mí Révate encima de mí Y ni yo la quiero como tú, te está hecha culo, hecho y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene, que ahí te lo metrá en el Lamborghini Révate encima de mí Y ni yo la quiero como tú, te está hecha culo, hecho y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene, que ahí te lo metrá en el Lamborghini Révate encima de mí Y ni yo la quiero como tú, te está hecha culo, hecho y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene, que ahí te lo metrá en el Lamborghini Révate encima de mí Y ni yo la quiero como tú, te está hecha culo, hecho y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene, que ahí te lo metrá en el Lamborghini Révate encima de mí Révate encima de mí Que ahí te lo metrá en el Lamborghini Révate encima de mí Y ni yo la quiero como tú, te está hecha culo, hecho y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene, que ahí te lo metrá en el Lamborghini Révate encima de mí